hola qué tal cómo estás espero que te encuentres bastante bien te doy la bienvenida a un vídeo más de tu canal ya que el día de hoy te presento el avance que estaremos viendo en el próximo capítulo de golpe de suerte donde estaremos viendo que león y este negrete estarán visitando a dante para darle e informarle qué fue lo que ha pasado por lo cual estarán diciendo que el balazo salió pero fue sin querer queriendo por lo cual dante le dice que le pidan a dios que no carguen dos muertitos en su lista porque ahora sí fácilmente estarán dando con dante echándole la culpa ya que también estaremos viendo que esta eva escucha esta plática y ahora sí se sorprende de la cajita de sorpresas que es el tipo dante por lo cual esta vez estaremos viendo que ella sabe el secreto y lo estará chantajeando para poder obtener algo de un buen beneficio a cambio pero déjame saber en un comentario si estas dos personas crees que se vayan a aliar o simplemente vayan a quedar chantajeándose déjamelo saber en un comentario tú qué opinas al respecto